y hola qué tal chicos que sea bienvenido a un nuevo vídeo para el día de hoy pues ya todos sabemos que han estado buscando la nueva skin y algunos ya la tienen y algunos todavía no lo han tenido y muchos han gastado bastante diamante para conseguir esta skin y conseguir los toques no sea y ni siquiera encontrar los puños esto funciona con truco o si no por chances pues vamos a ver el vídeo que les traigo para el día de hoy como me estoy sacando el mío y así prestaré atención y así puedes hacerlo también sin gastar tantos diamantes a eso se le llama estrategia chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!